No me llames, estoy ocupado, tengo party encendido Lo que viene solo me lo ganao, ahora quieres estar al lado mío No me llames, estoy ocupado, tengo party encendido Lo que viene solo me lo ganao, ahora quieres estar al lado mío Ahora buscamos lo de cien, la muera y la venta Entra en la discota violenta, la veo en cámara lenta ¿Te gusta lo del cincuenta? Me la mueva, ahora me lleva a to' la cuenta Ahora buscamos lo de cien, la muera y la venta Entra en la discota violenta, la veo en cámara lenta ¿Te gusta lo del cincuenta? Me la mueva, ahora me lleva a to' la cuenta Pero no te paga a mí, ahora tengo varias ofertas Me ha abierto to' la puerta, pagamos carros, también la renta Seguro que corono antes de los treinta Dime qué quieres de mí, yo sé lo que quiero de ti Unas noches sin compromiso, el elástico en mi piso Dime qué quieres de mí, yo sé lo que quiero de ti Unas noches sin compromiso, el elástico en mi piso Las noches sin sol pa' bravo, en concierto me grabo Tema que tiro los clavos, será la fama los chavos Todos modelos prepagos, no me llames to' ocupado Tengo party encendido, lo que viene solo me lo ganao Ahora quieres to' al lado mío Ahora buscamos lo del cielo, muera en la venta Entra en la discota violenta, la veo en cámara lenta Te gusta lo del cincuenta, me la mueva ahora me lleva to' la cuenta Pero como lo decía, la muera en la venta Entra en la discota violenta, la veo en cámara lenta Te gusta lo del cincuenta, me la mueva ahora me lleva to' la cuenta Te gusta lo del cincuenta, me la mueva ahora me lleva to' la cuenta